Había un pequeño país soberano en el sudeste de Europa, donde las montañas imprimían carácter y la naturaleza crecía en silencio después del desierto. En un rincón de este país, el Encam, se reunía un grupo de espartanos para alcanzar una meta y cumplir un sueño. Luchar y ganar a las montañas corriendo por sus valles, saltando sus riachuelos y superando todos los obstáculos. Así, de esta manera, la Esparta en raíz de Andorra se convirtió en la carrera de las carreras. Aquellos espartanos eran irreductibles, pero no sabían a lo que se enfrentaban. La montaña no se iba a rendir con facilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Hombres y mujeres se habían preparado para el reto. Competir en la naturaleza era una manera de transformarse. Subieron y bajaron colinas, impulsados por su deseo de alcanzar la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!